¿Qué es el plasma? Te lo explico en un minuto. Desde siempre nos enseñan que existen tres estados de agregación de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, existe un cuarto que de hecho es el más abundante en el universo, el plasma. Básicamente gas ionizado que se forma a partir de su exposición a altas temperaturas o una carga eléctrica. Es el único estado de la materia que no posee forma ni volumen fijo y puede encontrarse de manera natural en el sol y el resto de las estrellas, los rayos y el mismo fuego. De hecho, el fuego de tu estufa es un plasma, ya que se trata de un gas a alta temperatura. Si te suena similar el nombre debido a las televisiones de plasma, estás en lo correcto. Estas utilizan gases como neón y xenón, ionizados para formar diferentes colores, justo como lo hacen los letreros luminosos que vemos en muchos negocios. El plasma también se encuentra presente en una capa de la atmósfera terrestre llamada ionósfera, en donde los átomos que conforman el aire son ionizados por la radiación del sol y como consecuencia podemos observar las auroras boreales y australes. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.